Saturno Esto es Dreamy Rock Esto es Dreamy Rock Dicen que nunca es tarde, pero voy más tarde, que esto nunca es todo Al final de la cola estoy, de tu corazón Vi la foto que subiste por Virial, te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa, pero con el C más grande tu sonrisa Ni más Que ahora te hace el amor en el coche, el último que le hablo por las noches Y te despides ante mí El cabrón que me robó tus besos, ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejarte ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar, no lo puedo borrar, baby Anoche no me pude aguantar, lo tuve que mirar, me empecé a tocar recolando Puede que te borres el tatú del nombre mío, pero han sido muchas sabanas mojas que son testigos Ahora no estamos desde un hotel desconocido, como si nunca hubiera existido Duermo con el ché de la cama, por si acaso tú me llamas Yo sé que le ponen y te conviene, pero cuenta todas las veces que te viene Yo sé que le ponen y te 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 ponen a gritar, baby ¿Cómo dejarte? Dime cómo, dime cómo y lo hago, milena ¿Cómo dejarte? Dime cómo, dime cómo y lo hago, milena Yo sé que le ponen y te ponen y te ponen